El animal, Jaycee y Mera de Gene Tu angelita es lo que necesitas, dale gata, dale muñequita Y en su barita soy tu mamacita, dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas, dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas, gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita muñequita gata gata dale muñequita gata gata y la cara llene voto pero cuando ella me lo mueve y es que voto que lleno la culna de la vaina blanca soy el presidente el que tu nalga comanda ella me llama porque yo soy su gato en la escrita en el bústin y gritando el que yo lo gato pantalón valenciaga con todos los periquitos lleno de hoyito pa yo me estoy loquito si si por ahí cabe chiqui chiqui chacatcak chiqui chacatcak chica yo chi su angelita es lo que necesita dale gata dale muñequita Soy suadita, soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina Uh, colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud Esa en su mood, esa su actitud Esa en su mood, la amplitud Esa su actitud, esa en su mood Esa su actitud, like it's a gufu Qué muñequita Lo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno Esa lo que siempre digo Cabe mi número, relax No, I didn't get your text Los bitches do not exist Son ni veas Que cuando tú estás bien rica Mamacita They bring out the DMs Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Come to try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de un gelo A mi manero de ninguno A mi me preguntan ¿Por qué eres tan sencilla? I was with some tough love Amor duro Me olvido y no te disculpe Come spend some money on a chula Hoes, man Ask me if I care, puta Pussy so sweet You would think it was your chuto Got a morning JT Got me screaming like a una Bro, bitch Just got the biggest mouth He call you a Uber And you're going to his mama Happy, never even took you out To give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita De rana, bitch Que buena esta mi reina Uh, colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de angel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Esa en su mood Ha echado su aquí Like a psa, uh, uh Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y en su adita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, y la cara llene votos Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Que lleno la urna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la escrita del bultín Y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga Con todos los periquitos Lleno de hoyito Pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame, 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 dame Espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, 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 chiqu Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tú angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina, uh Colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Perrita, uh, perrita, uh Camina con su actitud El Samsung, la Samsung, la QAQ Like a dog, woof Qué muñequita Yo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, it's what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text Los bitches do not exist So me, bea, es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push him out the way Bro, bitch Colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh A mi manero de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan difícil Aguas son tantos, lo vamos duro Me olvido y no te disculpe Can't set some money on a chula Hose head, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto Got a morning JT, got me screaming like it's una Bro, bitch, just got the biggest mouth We call you a Uber and you're going to his mama You're happy, never even took you out to give it a poke Cut it out Sana, sana, culita, dead on that, bitch Que buena esta mi reina, uh El Samsung, uh Carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, que rica, uh Camina con su actitud El Samsung, uh Echa su baquilla y que tal Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita El animal Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y el suadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Que lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la escrita en el bultín y grita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui, 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 ch Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Que buena esta mi ruina Uh, culpaso, uh Carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de angel, uh Bonita, uh, que rica, uh Camina con su actitud El Samsung, uh, la chacho Like a dog, woof RRRRRRRRRR Que muñequita Yo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, what I always say Cambié mi número, relax, no I didn't get your text You bitches do not exist So it's me, bella, es que cuando tú estás bien rica Mamacita, they bring out the demons Baby not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and Push him out the way, bro, bitch Un cortazo, un carajo, un Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel A mi manero de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan sencillo I was with some tough love, amor duro Me olvido y no te disculpo Concesa money on a chula Hold me, ask me if I get a puta Pussy felt sweet, you would think it was your churro Got a morning JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena esta mi reina, un Corazo, un, carajo, un Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Un, bonita, un, que rica, un Camina con su actitud Está en su mood, la chazo aquí Like it's a woohoo Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata y la cara llene votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Que lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la grita en mi bustín y grita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con to' los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui, 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 ch Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Que buena esta mi ruena Uh, culpaso, uh Carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de angel, uh Bonita, uh, que rica, uh Camina con su actitud El Samsung, uh, la chacho Walk you like a dog, woof Rrrrrr, que muñequita Yo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno That's what I always say Cambio mi numero, relax, no I didn't get your text You bitches do not exist So me, bea, es que cuando tú estás bien rica Mamacita, they bring out the DMs Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, culpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh La amplitud Tiene carita de angel A mi manero de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan sin 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 Aguas con Santa Claus, vamos duro No olvido y no te disculpe Concenta money on a chula Hoes man, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chudo Got a morning JT, got me firmin' like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth We call you a Uber and you goin' to his mama Happy, never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena esta mi reina Uh, culpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh La amplitud Tiene carita de angel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud El Samsung, uh Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita El animal JT Merajin Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y el suadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata, y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Que lleno las urnas de la vaina blanca Soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En las gritan Luis Boutin y gritan del que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Llenos de hoyito pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, esperate, esperate Chiqui chiqui chaka chaka chiqui chiqui chaka chiqui chaka chiqui chaka chiqui chiqui chaka ch sushi shaka Chiqui chiqui chaka chaka chiqui chaka chiqui chaka chiqui chaka chik taliwchi Tu angelita es lo que necesitas, dale gata, dale muñequita Llenvada soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita, sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita, tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina, uh, colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud, el Sansomu, la amplitud Tiene carita de angel, uh, carita, uh, querrita, uh Camina con su actitud, el Sansomu, la famó habla El Sao like a struggle Gata, 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 gu 94 Lo que no me sirve pa' afuera, que vengan los buenos What I always say, cambié mi número relax No, I didn't get you a text, BBCs do not exist So ni veas, que cuando tú estás bien rica mamacita They bring out the demons, baby not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Un cortazo, un carajo, un Camina con una actitud Están so moved, la amplitud Tiene carita de ángel A mi manera de ninguna A mi me preguntan por qué eres tan sencillo I was with some tough love, amor duro Me olvido y no te disculpe Can't spend some money on a chula Hoes mad, ask me if I care puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto Got a morning JC, got me screaming like a una Bro, bitch just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena esta mi reina, un Corazo, un, carajo, un Camina con una actitud Están so moved, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Están so moved, la chazo, a killa y queza Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, 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 dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata La cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Que lleno la urna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la criz Dando el buñequita Dando el que yo lo gato Pantalón valenciaga Con to los periquitos Lleno de hoyito Pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve Espérate, espérate ¡Chiqui chiqui chaca chiqui chaka chiqui chiqui chaka! Kahluchi Tu angelito es lo que necesitas Dale gata, dale muñiquita Yo sudadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita, sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita, tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruena, uh, colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud, el Sansomu, la amplitud Tiene carita de ángel, uh, manita, uh, que rica, uh Camina con su actitud, el Sansomu, la sharing Like a dog, woof Qué muñequita Creo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, that's what I always say Cambié mi número, relax, no, I didn't get your text Qué bitches do not exist, son ideas Que cuando tú estás bien rica, mamacita It brings all the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes come to try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Un cortazo, un carajo, un camina con una actitud Están so smooth, la amplitud tiene carita de ángel A mi manero de ninguna A mi me preguntan por qué eres tan sencillo I was with some tough love amaduro Me olvido y no te disculpo Can't spend some money on a chula Hoes mad, ask me if I care puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto Got a morning JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth We call you a Uber and you're going to his mama Happy, never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina, un Un cortazo, un carajo, un camina con una actitud Están so smooth, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Están so smooth, la cha' su a kill are good Uh-huh Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la escrita en el bultín y quita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina Uh, culpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Es tan somo, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, qué rica, uh Camina con su actitud Es tan somo, ha hecho su vacío de quetzal Gata, wufus, rrrr Qué omñequita Yo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, es what I always say Cambie mi número, relax No, I didn't get your texts You bitches do not exist to me, baby Es que cuando tú sos bien rica, mamacita They bring out the DMs Baby, not to date To when a bunch of dirty hoes come to try me All I do is laugh and push them out the way, bro, bitch Uh, culpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud La amplitud está en su mood, la amplitud tiene carita de ángel A mi manero de ninguno, a mi me preguntan por qué eres tan sencillo I was with on the floor, vamos duro, me olvido y no te disculpo Can't set some money on a chula, host man, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto, got a morning JC Got me firming like a una, broke bitch just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama, he never even took you out to give it a poke, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena esta mi reina, uff, el caso uff, carajo uff, camina con una actitud Está en su mood, la amplitud tiene carita de ángel, uff, bonita, uff, que rica Uff, camina con su actitud, está en su mood, hacha su baquilla y que tal Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas, dale gata, dale muñequita Y en su adita soy tu mamacita, dale gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas, dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas, gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llene voto, pero cuando ella me lo mueve y es que voto Que lleno la cuna de la vaina blanca, soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato, en la crita me gusten y quitan del que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Llenos de hoyito pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui, 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 ch Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Que buena esta mi ruina Uh, culpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de angel, uh Bonita, uh, que rica, uh Camina con su actitud Esa es el sabor El Samsung, uh, que rica, gata, gata Gata, 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 gata Que muñequita No que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, what I always say Cambio mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist to me, bea Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DMs, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Come to try me, all I do is laugh And push them out the way Bro, bitch, uh, culpaso, uh, Uh, corajo, uh Camina con una actitud Descansa muy, la amplitud Tiene carita de angel Uh, a mi me directed angles Uh, no, a mi me preguntan Por qué eres tan sencillo I was никогда f' selber Mamá duro Uh, no, no No olvido y no te disculpo Can't spend some money on a chula Hose man, ask me if I care puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto Got a morning JT, got me firmin' like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're goin' to his mama Happy, never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina Que paso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El canso muy, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud El canso muy, la chazo aquí Like el zag, uh, uh Gata, gata, dale, muñequita Gata, gata, dale, muñequita Tu angelita es lo que necesita Dale, gata, dale, muñequita Y en su arita soy tu mamacita Dale, gata, dale, muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale, gata, dale, muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale, muñequita Gata, gata, dale, muñequita Gata, gata, dale, muñequita Pantalón valenciaga, con to' los periquitos Lleno de hoyito, pa' yo me estés loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chica, li, u, chica Chiqui chiqui chaca chiqui chaca chiqui 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 chaca chiqui 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 chiqu Gata, gata, dale muñequita, gata, gata, dale muñequita, gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina, uh, culpazo, uh, carajo, uh, camina con una actitud, está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel, uh, bonita, uh, qué rica, uh, camina con su actitud, está en su mood Pachazo, I kill like a dog, woofy, guau, muñequita Yo que no me sirve pa' afuera, que venga lo bueno, it's what I always say Cambio mi número, relax, no, I didn't get your text, these bitches do not exist to me, be you Es que cuando te estás bien rica, mamacita, they bring all the DMs, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes come to try me, all I do is laugh and push them out the way, bro, bitch Un cortazo, un carajo, un camina con una actitud Descansa en luz, la amplitud, tiene carita de ángel A mí me nero de ninguno, a mí me preguntan por qué eres tan sencillo I was with some tough love, amor duro, me olvido y no te disculpo Can't take some money on a chula, hold me, ask me if I care a puta Pussy felt sweet, you would think it was your chulo, got a morning JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth, he call you a Uber and you're going to his mama Happy, never even took you out to give it up, hoe, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Qué buena está mi reina, uh, cortazo, uh, carajo, uh, camina con una actitud Descansa en luz, la amplitud, tiene carita de ángel, uh, bonita, uh, qué rica, uh, camina con una actitud Esa es amor, hacha su guacila y queza, uh, uh, gata, gata, dale muñequita 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 Y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Que lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en mi bustín Y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga Con to' los periquitos Llenos de hoyito Pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui gata, chiqui Chiqui Gata, chiqui Gata, chiqui Chiqui Gata, chiqui Gata, gata, tсылga Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tú angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina Uh, culpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud Esa es su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, qué rica, uh Camina con su actitud Esa es su mood, es su rock, you like a dog Kyum, muñequita Yo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, that's what I always say Cambia mi número, relax No, I didn't get your text Mis veces do not exist, so me, bea Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way, bro, bitch Cortazo, uff, carajo, uff Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel A mi manero de ninguno A mí me preguntan por qué eres tan sencillo I was with some tough love, amaduro Me olvido y no te disculpe Concenta money on a chula Hose man, ask me if I care, puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto Got a morning JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it a poke, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina, uff Cortazo, uff, carajo, uff Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uff, bonita, uff, que rica Uff, camina con su actitud Está en su mood, hacha su vacío Like it's a wuff Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata, y la cara llene votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Que lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la que gritando el bustín y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleemos tu hoyito para yo meter el loquito Si, si, por ahí cabe Dame be, dame be, espérate, espérate Chiqui chiqui chaca chiqui 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 ch件 Tu angelita es lo que necesita Dale gata, dale muñequita Quien sudadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina Uh, colpazo, uh, carajo Uh, camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud Esa en su mood, esa su actitud Esa en su mood Qué muñequita Lo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text Mis besos de una deces, son ni veas Que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DMs, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel A mi manero de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan sencilla Agua sus anteflas, vamos duro No olvido y no te disculpe Conce some money on a chula Hose man, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chudo Got a morning JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth We call you a Uber and you're going to his mama Healthy, never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that, bitch Que buena está mi reina Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Esa en su mood, hacha su A kill like a trap, uh, uh Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita El animal JT, Merajin Tu angelita es lo que necesitas Vale, gata, dale muñequita Yo suadita, soy tu ma Going, going, going I don't know where I'm going, going, going Well, I know that I'm going, going, going Yeah Yeah I'm falling apart Yeah I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me calling, calling Calling, calling I don't know this often Nauseous, nauseous All these pills I'm off it Cautious, cautious With my heartbeat cautious Yeah Swear I don't know this often Don't take my love and leave me in a coffin Yeah Dale, gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas Dale, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata Y la cara llene votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno las urnas de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crítica en mi bústin y crítica en del que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Tieno tu hollito pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiki chiki chaka chaka chiki chaka Shikaliuchi Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Estoy sudadita, soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi roma, uh Colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de angel, uh Gata, 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 gata Camina con su actitud El Samsung, uh, el Samsung, uh Gata, 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 gata Gata, 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 gata Yo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno That's what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text These bitches do not exist So me, bea Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Gonna try me All I do is laugh and push him out the way Bro, bitch Uh, colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de angel A mí manero de ninguno A mí me preguntan por qué eres tan sencillo I was with some tough love and more duro Me olvido y no te disculpo Can't spend some money on a chula Hose man, ask me if I care a puta Pussy so sweet You would think it was your chuto Got a morning JT Got me firming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth We call you a Uber and you're going to his mama Happy, never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita de rana, bitch Qué buena está mi reina Uh, colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de angel Uh, bonita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud El Samsung, uh, ha hecho su Aquila y que está, uh, uh Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata, y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Te lleno la culna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la criptan del buitín Y criptan del que yo lo gato Pantalón valenciaga Con todos los periquitos Lleno de hoyitos Pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 Pérate, pérate las que tú necesitas dale gata dale muñequita tu angelita es lo que necesitas gata gata dale muñequita gata gata dale muñequita gata gata dale muñequita qué buena está mi reina uh el paso uh carajo uh camina con una actitud es tan so smooth la amplitud tiene carita de angel uh canita uh qué rica uh camina con su actitud es tan so smooth el paso su aq yo de queda gufú rrrr kyo muñequita lo que no me sirve pa afuera que vengan los buenos what i always say cambié mi número relax no i didn't get your text Si bitches do not exist to me, but ya es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way, bro, bitch Uh, cortazo, uh, carajo, uh, camina con una actitud Está en su mood, la amplitud tiene carita de ángel A mí manero de ninguno A mí me preguntan por qué eres tan sencillo No olvido y no te disculpo Concentre some money on a chula, hoes man, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chudo Got a morning JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth We call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up, ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that, bitch Qué buena está mi reina, uh, cortazo, uh, carajo, uh, camina con una actitud Está en su mood, la amplitud tiene carita de ángel, uh, bonita, uh, qué rica, uh, camina con su actitud Está en su mood, la chula, uh, camina con su actitud Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata, y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crítica en Luis Gutín y crítica en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, ve, dame, ve Dame, ve, dame, ve Dame, ve, dame, ve, dame, ve 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 Dame, ve Dame, ve Dame, ve Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.